Vivo que no quiere con pasión Disculpa En tu corazón Ellos están aquí No son las que no deben de tener Ellos Las naciones y lunes y lujas Cuando vuelvo por el año Mis joyas con amor Y no se lloran en el arte Al revivo arrepentido No quisieron perdonarte Desgraciadamente a mí No ha dejado de engañarte Hay que pares Que no suelen Y también hay que cantarles Cuando los corazones No lloramos de coraje De todas las manos de ti Que no lloran en este dolor De todas las manos me dice No hay que más tu corazón Y se ha brillado de coraje De todas las manos de amor Que tu mudabas y os esperaste Que donde ronco corazón Hay canciones que te duelen y quisiera no acordarte La canción que siempre vive es la que no está llorando La canción que siempre vive es la que no está llorando La canción que siempre vive es la que no está llorando